Con el tema de las desigualdades sociales es igual que el tema de los gatos callejeros Que hay mucha gente que no le gusta Ah, los gatos, los gatos, está todo lleno de gatos Hay que matarlos a todos Pues pasa que si no se tienen colonias adecuadamente Las medidas sanitarias oportunas, castraciones O en su defecto, algunos desalmados que envenenan a los gatos en la comunidad o de un lugar Luego aparecen los problemas En el caso de no controlar la colonia, superpoblación y enfermedades de gatos Porque los gatos no transmiten nada malo al ser humano O en su defecto, no hay gatos y vienen las ratas Pues con las desigualdades sociales pasa un poco igual Yo me creo aquí que soy la hostia, que soy clase media alta Que tengo aquí mi chalet pareado aquí O adosado de puta madre, ¿sabes? Y hay siete casas de bancos cerradas Entonces de repente un día Oigo golpes Mamá puta Y de repente se han metido cupas en el chalet al lado Yo en mi chalet Que me creo que estoy en la Moncloa O en Miraflores O en Mirasierra Pues resulta que no Resulta que es que hay un problema social Fíjate Y hay gente pues O que bien por necesidad O que bien porque hay mafias organizadas Que hacen negocio de esto Pues hermano, se me te ocupas Y échalos Y alguno dirá Bueno, es que Nuestros gobiernos que han salido ahora de ultraderecha Esta gente se os juro que podría echar los cupas Mira No hay nadie Ni va a haber nadie Quitando que haya una dictadura De nuevo en este país Que quiera mancharse las manos con ese tema Os lo puedo garantizar Y os lo puedo asegurar Pero bueno En definitiva Que creo que cuando uno Piensa, habla, dice Y se cree Según de qué condición Debería pensar un poquito En lo que tiene alrededor Porque al final Para Bien o para mal de mucho Vivimos en comunidad Y todo lo que decidamos Todos Nos acepta a todos Así que nada Ahí os dejo con esa Breve reflexión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video